Atención, atención, niños, jóvenes y adultos, llegó la danza militar. Formen filas, formen filas ya. Ya, ya, ya. Mojito pa'lante, mojito pa'lante, mojito pa'lante. La danza militar llegó para ganarse. ¿Listos? ¡Listos! ¡Ya! ¡Listos! ¡Listos! A mi teniente y capitán, les ordeno una misión. Y la gente de la pista, siga mi instrucción. ¡Vamos! ¡Listos! 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 ¡Listos!